La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de mis sueños. El cielo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de mis sueños. El cielo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¿Por qué puedo callar mis palabras y escucharte en el viento llorar? ¿Por qué puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.